Creo que tenemos que poner en valor... Pues la campaña en sí lo que consiste es en divulgar todos estos productos agroalimentarios que tenemos en la provincia de Teruel, que al final tenemos una riqueza que creo que no ponemos en valor y que debemos de empezar ya desde las instituciones y las diferentes entidades, pues a ponerle valor a estas productoras de producto agroalimentario y a estos comercios y hosteleros que ponen en valor toda esta riqueza. Bueno, desde Diputación de Teruel colaboramos con Cámara de Comercio, con un convenio en el que se destinan 30.000 euros para Cámara de Comercio para hacer diferentes campañas, una de ellas es Elige Teruel. Y bueno, lo que esperamos de esta campaña es que al final el consumidor de la provincia de Teruel, todos los turolenses, todos los ciudadanos, consumamos producto agroalimentario de Teruel. Hemos querido renovar conjuntamente con Cámara de Comercio de Teruel lo que es la imagen de la página web de Teruel y sobre todo divulgar lo que es cartelería por todos los comercios y por todas las empresas turolenses. Además de hacer un sorteo de cinco lotes valorados en 100 euros de productos alimenticios y intentar que con todos los comercios concienciar un poco a que el ciudadano de pie consumamos productos de Teruel y que apostemos un poco por nuestra provincia de Teruel. Había una marca que era Elige Teruel, que ya llevaba funcionando varios años, tuvo una parada y gracias a la Diputación volvemos a hablar del IGT, esta vez con una imagen mucho más moderna y más actualizada. Y lo que buscamos es que los productos agroalimentarios de toda la provincia se conozcan primero en la propia provincia. Es el primer salto, es decir, la apuesta es partimos otra vez de cero, partimos otra vez de querer promocionar nuestros productos con una imagen de futuro, es decir, ya estamos trabajando para el año que viene para poder salir fuera de la provincia y poder transmitir esos productos en otros lugares de nuestra geografía. Vemos que los datos cada año son mejores, incluso en estos datos de pandemia, cuando hablamos de pandemia vemos que los datos son muy positivos, dependiendo también mucho de los sectores, hay sectores que se están disparando más que otros. Y luego la parte del comercio minorista, estamos hablando principalmente de carnicerías, es decir, donde esos productos al final llegan, fruterías, etc. El simple hecho de que ya la tengamos en una web, que la gente pueda recurrir directamente a esa web para ver qué productores tenemos y qué productos tenemos, nos va a ayudar a colocarnos también en el exterior. Estamos viendo cómo la gente cada vez entra más en redes sociales, cada vez está más en todas las plataformas, entonces es importante que primero estemos posicionados, que tengamos una buena imagen, que sea fácil llegar a ellos y luego también estamos abriendo un mercado nuevo, estamos abriendo un mercado a aquella persona que conoce nuestra provincia o que ha venido a nuestra provincia y quiere demandar esos productos. El señor Santolín, que ya nos hizo en su momento la imagen de la compañía.